La agenda tenía tres temas claros y concretos, uno es la coyuntura y la situación salarial de la cual ante el planteo de los distintos gremios y asociaciones de magistrados se decidió trabajar y buscar una respuesta coyuntural ante esta situación que primero y principal le hemos hecho una exposición sobre la situación fiscal de la provincia sobre la delicada situación fiscal y la situación de emergencia que vive en la provincia no sólo en el aspecto económico sino también en el aspecto productivo por lo que significaron declarar en emergencia determinados departamentos de nuestra localidad pero que esto no amerita a que sí se pueda trabajar como lo venimos haciendo con todo y cada uno de los gremios y los distintos organismos en encontrar alguna salida que en definitiva trate de acompañar esta situación de estas demandas concretamente. En segundo lugar, hemos manifestado nuestra vocación e intención de acompañar y de buscar una salida a lo que es la equiparación salarial que es la demanda histórica que tiene el Poder Judicial con el Poder Judicial Nacional. O sea, la justicia chaqueña busca equiparar su sueldo con la justicia federal. Esa es una demanda que lo vienen planteando al cual comparto en ese sentido que debemos buscar una alternativa en el tiempo en forma gradual pero también debemos encontrar la fuente de financiamiento en ese sentido y que eso debe ser expresado seguramente en una ley para que los señores diputados a partir de su aporte y el debate también le den el marco correspondiente pero esto debe estar consensuado con una fuente de financiamiento que en el escenario que hoy se plantea es una fuente nacional en buscar una fuente nacional en que trabajemos juntos desde ya ellos han comentado de algunas reuniones que han tenido con distintos sectores del Poder Ejecutivo Nacional también planteando esto que no es sólo de la provincia del Chaco sino también son otras las provincias que tienen una situación como la del Chaco, provincias, algunas de ellas vecinas. Por eso me pareció que en este sentido es trabajar sin ninguna duda en buscar y atender entendiendo que estamos en una situación de emergencia económica de la cual el recurso siempre es corto, falta pero que no quita la vocación de encontrar salidas, de mantener el servicio de justicia para nosotros es importante eso y que entienda el trabajador judicial el funcionario judicial, el juez, que el esfuerzo que hace la provincia y que no es mezquindad de oposición por cuestiones de cualquier tipo sino es por falta de disponibilidad y de recursos. Ojalá pudiéramos tener para dar a todos y cada uno de los sectores más recursos pero es sin ninguna duda lo que hoy tiene la provincia puede hacer y en ese sentido hemos mostrado el año pasado una fuerte recomposición que lo marca por encima de el incremento de lo que es el costo de vida.